En un centro a media altura, abre el marcador para la novena división. Domínguez, Inda, el centro lo supera el arquero, por el otro palo llegaba Morales para poner el 1 a 0. Nos vamos a ir al segundo tiempo, la segunda conquista llega a través del penal que le van a cometer a Pomahevich. Mientras vemos el festejo de los chicos, miren que linda jugada, cerquita de la línea, arranca uno en el camino, el segundo, el tercero le mete un patadón terrible. Era penal y expulsión, pero con la nueva reglamentación no quieren caer doblemente sobre el castigo. Y el árbitro solamente se queda con el penal que el mismo Pomahevich se va a encargar de convertir, para apreciarla, en cámara lenta. Disfrutar de la habilidad, el enganche, creo que el daño. El segundo en el camino, el tercero lo iba a dejar en el camino, si no aparecía esa grosería con la pierna derecha. Creo que le quiso pegar a la pelota, pero justo se la corrió. Quivo, el remate y el gol de Pomahevich, para poner a los ocho del segundo tiempo, la victoria definitiva de la novena división de la NUS, 2 a 0. Desurda, parte interna, contra el palo izquierdo, y pone la victoria también en novena. El próximo rival es el sábado de la semana entrante, Sarmiento, el primero de abril, cuarta, quinta y sexta juegan en área seguida, séptima, octava y novena en Junín.